Hola, hola. Hoy os traigo una nueva manualidad. Hace un ratito os he enseñado a hacer este fofucho del Madrid, que es Cristiano Ronaldo, y ahora os voy a enseñar a hacer uno del Barcelona, a Messi. Este es para mi sobrino Daniel y el del Barcelona para mi sobrino maravilloso. Así que vamos a empezar. Los materiales que vamos a utilizar son goma eva de color amarillo, azul, rojo, marrón y color carne. Una pelotita de corcho, tamaño según lo queráis hacer el fofucho. Yo lo voy a hacer pequeño, entonces pequeñita. La máquina de silicona para pegar, un palillo para marcar y una plancha para moldear nuestra goma eva. Pues vamos a empezar. Pues lo primero que vamos a hacer es forrar la cabecita. Para forrar la cabecita vamos a cortar un cuadradito de goma eva de color carne y otro en marrón. La vamos a poner a calentar con la plancha y la moldearemos y la pegaremos en la bolita. Y así vamos a hacer con las dos. Pues ya lo ha pegado, mirad, y ahora vamos a hacer una tira finita y le vamos a pegar por el medio, por todo su alrededor. Pues ahora lo que le vamos a hacer es el pelo, mirad, se va a pegar en un ladito y el otro en el otro. Y ya le voy a pintar los ojitos y la boquita y todo eso. Pues mirad, le he pintado los ojos, las cejas, la nariz y la boca. Y ahora lo de los ojos, lo del medio, se va a pintar en blanco con la ayuda de un palillo y de un pinta uñas. También lo podéis hacer con tipe. Pues ya lo he pintado y ahora lo que voy a hacer es dejarlo que se seque bien. Pues ahora vamos a hacer lo que es la camiseta. Para hacer la camiseta vamos a hacer un cuadradito, ¿vale? Lo pegamos por aquí y por aquí. Para hacer la manga vamos a coger un cuadradito pequeño, pegamos por un ladito y por el otro y nos va a quedar así. Ahora lo vamos a pegar aquí arriba, uno en cada ladito y le vamos a poner en el borde una tira finita de color rojo. Pues le he puesto también dos rayitas de color rojo ¿vale? Y ahora vamos a hacer los pantalones. Vamos a hacer así y lo pegamos y va a salir un turulo y lo cortamos por la mitad. Así ya tenemos uno y dos pantalones. Pues vamos a hacer lo que es las manos, que ya las tengo aquí. Se las vamos a pegar, el cuello y le vamos a poner la cabecita también. Así que vamos a ello. Pues ahora lo que vamos a hacer es he hecho una pelotita de corcho y la voy a forrar para hacerlo como esta y los zapatos también los vamos a forrar. Así que vamos a ello. Pues ya he hecho la pelota, mirad. Los zapatos ya los tengo forraditos. Por arriba, por abajo, por el lado y vamos a hacer la base y la vamos a forrar. ¿Vale? La pegamos por aquí y luego para el borde le pasamos la tira y así queda completamente forrado. Pues voy a terminarlo y ahora lo enseño y he terminado. Pues ya lo he terminado. Mirad. Le he puesto el pie encima de la pelotita. Mirad la base. Como habéis visto es súper fácil y es bastante rápido al ser pequeñito. Pues nada, espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dar a me gusta, comentar, compartir y suscribiros en mi canal. Así estaréis a la última de mis nuevas manualidades que son tan originales y creativas como esta. Un besito, que vaya bien y hasta el próximo vídeo. Chao, hasta pronto. Bye bye.